Muy buenos días, soy Albert. Hoy vamos a hacer un sobre rojo chino llamado Hong Bao. Dentro de un mes, el día 5 de febrero, se celebra el Año Nuevo Chino en todo el mundo. Y el sobre chino es una tradición muy arraigada en China durante esta época. Este sobre es un pequeño sobre hecho de papel que se usa para contener cierta cantidad de dinero. Entregar un obsequio dentro de estos sobres a familiares o amigos en esta época es una acción muy común en la cultura china. Tradicionalmente, en el Año Nuevo Chino, los mayores de la casa regalan sobres rojos con dinero a los más jóvenes. Este acto servía en el pasado para proteger a los niños de la casa de los malos espíritus. Así que hoy vamos a hacer este sobre chino llamado Hong Bao. He usado papel vegetal y me decanto por estos dos colores porque luego os explicaré sobre el rojo en la cultura china. He trazado una línea que hace 26 centímetros y a partir de ahí lo que voy a hacer es un rectángulo perfecto. Y lo hago a partir de estos segmentos. Esta va a ser la plantilla final que voy a usar para hacer este sobre. He recortado aquí ya la plantilla y voy a empezar a decorarlo. Para ello voy a usar embossing dorado y con purpurina. El papel vegetal es mucho más delicado que el papel del scrapbook y para doblarlo lo he hecho de forma manual para no crear surcos en el papel. Voy a usar estas letras que vienen a decir felices deseos. Es lo que normalmente se va a desear en estos sobres de color rojo. Ya os he comentado antes que he doblado manualmente el papel para no crear surcos y voy a pasar a pegarlo. Voy a empezar con los toques finales y he decidido crear ese mismo dorado por todo alrededor del sobre para que sea más vistoso y que tenga un aire mucho más elegante. Y así ha quedado este sobre que reemplazará al viejo sobre que hacía más de 15 años tenía debajo de mi Buda preferido que ocupa un lugar muy especial en casa. ¡Suscríbete al canal!